Buenas noches para todo el pueblo de Venezuela, establecemos este contacto para ahora mismo conversar al hilo telefónico con la nueva directora ad hoc de esa junta que ha designado el Tribunal Supremo de Justicia del Partido Patria para Todos, una decisión que se ha tomado en esta tarde para la participación democrática de esta tolda, integrante del gran pueblo patriótico rumbo a las parlamentarias. Y Lenia Medina, por el máximo Tribunal Supremo de Justicia, fue designada como directora de esta junta ad hoc que podrá contar con toda la participación, los colores y los emblemas del PPT, lo que lo ha identificado históricamente. Y Lenia, ¿cómo estás? Feliz noche. En primera instancia, ¿cómo recibe la militancia del PPT esta noticia, esta decisión del TSJ? Y ahora esto, ¿cómo puede acelerar el proceso rumbo a la participación de este partido en las parlamentarias del 6 de diciembre? Muy buenas noches, Barry. Agradecida por esta comunicación. Bueno, nos sentimos sumamente complacidos y complacida la militancia y los miembros del Secretariado y la Dirección Nacional por la decisión de la Sala Constitucional cuando admite el amparo constitucional para reordenar la vida democrática de Patria para Todos en el marco del más absoluto apego a las normas estatutarias de nuestra organización y de la declaración de principio. Es un aspecto fundamentalísimo y permíteme, a través de este medio, este canal, el canal de todos los venezolanos y las venezolanas, darle esa extraordinaria noticia a la militancia de Patria para Todos a los secretarios generales regionales y municipales de nuestra organización que la vida democrática interna de Patria para Todos va a retornar como se merece todo el pueblo venezolano que le ha hecho seguimiento a Patria para Todos en su accionar político. En segundo lugar, es importante señalar que el PPT continúa en el proceso electoral que ha venido organizando el Consejo Nacional Electoral y en este marco, en este momento, una vez adoptado esta decisión, quisiéramos señalar que para Patria para Todos es un principio constituyente cuando en el año 2005 en una Asamblea Nacional nos declaramos militantes de la unidad revolucionaria y de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre del año 2020 para rescatar la Asamblea Nacional que había sido bloqueada por la derecha extrema, pues nosotros entendemos que el bloque histórico compuesto desde nuestro planteamiento teórico por las fuerzas políticas del gran polo patriótico y en acercamiento estrecho, dándole reconocimiento a la clase trabajadora, a los comuneros, a los consejos comunales, a toda esa estructura que conforma el Poder Popular organizado, juntos vamos a hacer lo que era necesario hacer, recomponer la Asamblea, en primer lugar votando, saliendo a la calle a votar. Y bueno, Patria para Todos va a estar allí con su tarjeta, con toda la vitalidad y la fuerza vibrante que siempre le hemos colocado a todo nuestro accionar político. Ahora bien, Gilenia, ¿qué motivó esta denuncia que ayer presentaron ante el TSJ y cómo puede fortalecer esta decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia que ya lo ha hecho ante otras toldas que no propiciaban la democracia y que justamente esa militancia fue hasta el TSJ para que se estudiara cada una de las determinaciones de los partidos y los estatutos? ¿Qué va a pasar ahora dentro de Patria para Todos con esta decisión? ¿Y qué ocurría para que ustedes acudieran al máximo tribunal? Bueno, debo decirlo con mucho dolor, que fue una decisión que no fue fácil tomar, acudir al TSJ porque hicimos un intenso esfuerzo en el marco interno para recomponer la situación porque se venía desconociendo desde hace dos años lo que son los órganos de dirección de Patria para Todos. Quisiera informarle al país que no aceptamos bajo ninguna justificación y pretensión recargar en la sala constitucional o en el TSJ este paso que dimos, que nos fue difícil hacerlo, pero cuando vimos que el recurso interno de conciliación, de acercamiento no fue posible, pues decidimos que teníamos que asumir la responsabilidad que le da los estatutos a nuestros órganos de dirección y en particular a quien les habla que entre sus atribuciones estatutarias está atender los conflictos internos y además garantizar el cumplimiento de los mismos. Cada norma estatutaria tiene que ser respetada. Y en todas las reuniones yo señalaba que cada actuación que se hacía al margen de los estatutos, que no son adornos, los estatutos en el marco de la vida de un partido son tan importantes como la constitución para la vida de un país. Ese es el espacio, ese es el pacto que nos hemos dado para respetarnos y reconocernos unos a otros. Por eso no aceptamos de ninguna manera que se le pretenda indigar al TSJ una decisión que conscientemente y autonómicamente hemos dado. Nos costó tomarla, pero cuando vimos que ya era imposible restablecer la vida democrática en el marco del respeto y de la ética, lo hicimos. Y creo que ha sido un paso importante, hemos recibido desde ayer muchas llamadas de los municipios, municipios alejados del país, de varios estados que se sienten absolutamente contestes con esta decisión. Ayer quienes presentaron esta demanda ante el TSJ hablaban de que ya se estaba conformando una comisión electoral con alianzas, con unidades. ¿Qué llamado se hace ahora que está presidiendo esta Junta AdHot? Precisamente a eso que ha dicho el jefe de Estado en diferentes oportunidades y varios sectores políticos a la unidad en medio de este proceso difícil que enfrenta Venezuela por la pandemia y también por las circunstancias políticas, con el bloqueo económico y con todas las circunstancias que lamentablemente se imponen desde el extranjero. ¿Cuál es el llamado que hace el PPT? Efectivamente, una propuesta que hicimos en una de las reuniones se planteó crear una comisión en Patria para Todos para escuchar todos los planteamientos de los factores políticos, entre ellos por supuesto de las fuerzas revolucionarias, del gran pueblo patriótico. Sin embargo, a pesar de que la dirección aceptó y aprobó dicha comisión, el sector interno de manera unilateral no cumplió lo aceptado por la dirección. Y lo que sucede es que en el PPT no se vota, en el PPT las decisiones se adoptan por consenso, cuando todos estábamos absolutamente contestes. Y a pesar de eso, una decisión sólida no fue respetada la misma. Por eso, eso fue lo que motivó a tomar esta decisión. Y en cuanto a la unidad, justamente, otro de los aspectos fundamentalísimos es que entendemos que Patria para Todos, como su nombre lo indica, como sus principios lo indican, los intereses de Patria para Todos tienen que estar absolutamente vinculados a los intereses del pueblo venezolano y de la patria. Está descrito así nuestra declaración de principios. Nosotros no podemos tomar ninguna decisión que vaya a afectar a la República, a la vida del país, a la vida de la nación, sobre bases sólidas, en una liada sólida, con testes. Por supuesto que es parte de nuestros planteamientos cómo fortalecer una unidad que hasta ahora ha sido electoral, pero debe avanzar. Por eso hablábamos del bloque histórico, desde la perspectiva de Granchi, cómo unir los factores políticos con las superestructuras, que son las estructuras del Estado, jurídicas y políticas, que permitan avanzar hacia esa hegemonía espiritual que se avanzó efectivamente con el gobierno del presidente Chávez, que el presidente Nicolás Maduro retomó esas banderas, sin embargo el bloqueo brutal, canaña, criminal, ha afectado la vida interna y democrática del país, ha afectado a la gente, ha afectado a las instituciones y lo que sucede es que es la gran oportunidad. Nosotros pensamos que a pesar de esta situación, la gran oportunidad de los patriotas, de los revolucionarios y las revolucionarias es retomar con más fuerza esas banderas de lucha, construir el socialismo. Yo barré en las videoconferencias que hemos tenido desde el exterior, con Brasil, con Colombia, con Italia, hemos dicho que hay una señal que pareciera pasar inadvertida, pero nosotros podemos encontrar prácticamente en cualquier calle del territorio nacional, grupos, vendedores de frutas, de verduras, de cosas frescas, alimentos frescos, y eso antes no lo teníamos. Eso quiere decir que hay un nivel de productividad importante garantizando la soberanía y la seguridad alimentaria. Bueno, esa pequeña expresión aparentemente inocua es sumamente importante porque está señalando que esa estructura popular está construyendo y esa expresión de los comuneros, de las comunas, los parceleros, y eso debe replicarse en el marco de todas las empresas del Estado, retomarse con PDVSA, retomarse con las empresas básicas de Tidor, la presencia de los trabajadores con una incidencia en la productividad y, por supuesto, en lo que son sus necesidades sociales, pueden ser canalizadas perfectamente y por ello hablamos de ese bloque histórico. Debe haber una... Nosotros proponemos también dentro del planteamiento teórico del bloque histórico que debe haber un Congreso constituyente para darle fortaleza a esa significación de la hegemonía. Y creo que es una necesidad y una obligación de todos los revolucionarios, particularmente, por supuesto, del PSUV y del gran pueblo patriótico y del presidente Nicolás Maduro que retomemos esa bandera. Eso es posible. A pesar de la adversidad que nos han impuesto desde el exterior, es una gran oportunidad para que el pueblo venezolano salga adelante. Y una otra señal, el regreso de los migrantes voluntariamente a su patria es señal de que justamente Venezuela tiene un futuro maravilloso que debemos construir juntos, a pesar de las debilidades y fallas que tenemos, pero debemos avanzar juntos. Es una expresión de confianza, es una expresión de descubrir de los que se fueron, que efectivamente la patria es una fuerza vibrante. Y entendemos que una vez que votemos y votemos con mucha fuerza, con mucha conciencia, vamos a retomar esa Asamblea Nacional para trabajar juntos con todas las instituciones del Estado para, entre otras cosas, el tema financiero, el tema de la economía, lo que la Asamblea Nacional durante estos dos años bloqueó, vulneró, entregó a los enemigos de la patria, eso debe ser reconsiderado y creo que va a ser un trabajo hermoso, extraordinario. Todos aquellos que tengamos la oportunidad de participar en esa Asamblea Nacional va a ser un par de aguas de la historia de un país que sale unido después de inmensas dificultades con grandes enemigos, pero va a relucir la bandera de nuestra República. Muchas gracias, Lenny. El mayor de los éxitos para ti y para todos los militantes del patrio, patria para todos, decisión histórica que ha tomado el día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia. Se vieron comprometidos los intereses grupales, los intereses de todos los militantes de esta histórica tolda política patria para todos y por ello decidieron acudir a denunciar el propósito lamentable de su secretario general que buscaba justamente boicotear todo lo que era la comisión electoral y las alianzas de unidad que ya se habían trazado en diferentes municipios, circunscripciones, parroquiales, en todo el territorio nacional y al verse comprometidos esos intereses democráticos mayoritarios dentro de la tolda, se tomó la decisión desde el TSJ y ahora Ilenia Medina está encabezando la junta directiva AdHot que podrá participar con todos y cada uno de los colores, emblemas, toda la fuerza y además podrá nombrar a todos los directores desde parroquiales hasta nacionales del PPT para participar en las próximas elecciones. Ya ha hecho un llamado a la unidad y aparte que ya tiene un cronograma bastante adelantado de las alianzas como un bloque histórico, así lo ha mencionado, de cara a lo que va a ser el triunfo que adelantaba el 6 de diciembre retomando la Asamblea Nacional.